¡Hola amigos! Buenos días, voy a tratar de contaros cómo gestiono yo una pequeña parcela como huerto ecológico. Aquí tenemos mis tomatitos de la próxima temporada que comeremos en verde, incluso en botellos. Yo os animo a todos vosotros a que tengáis una pequeña parcelita donde produzcáis estos manjares. Yo en mi caso es un huerto que tiene 10 por 10 metros, o sea que es una parcelada pequeña. Pero no necesariamente tendremos que disponer de un terreno para poder cultivar. Valdría con una terraza, unas pequeñas macetas donde nosotros podríamos cultivar nuestras hortalizas. Yo trataré de contaros cuál es mi experiencia y cuál es lo que os voy a proponer en cuanto a tratamientos, fechas y demás. Y cómo gestionar nuestro huerto en ecológico. Bueno, aquí tenemos mi parcela. Como podéis ver, es una parcelita pequeña. De 10 por 10. Si nos acercamos, vemos... ...que tiene cuatro bancales. Uno, dos, tres y cuatro. Estos serían los bancales rotatorios. Y un bancal fijo donde veis que tengo unas alcachofas y unas fresas. Junto al huerto disponemos de la compostera, donde vamos a echar nuestros restos orgánicos del día a día. Nuestros restos de verduras, en mi caso, restos de podas, restos de la ciega, de la hierba, etc. Mirad, lo vamos a ver por dentro. Este sería el compost que estará disponible para el año que viene. Y este ya el que utilizaremos en la primavera de este año. El sistema de riego. Tengo un pequeño depósito de mil litros para regar por goteo los bancales. En mi caso, hice una recogida de aguas pluviales, un aljibe subterráneo, en el cual tiene unos 8.000 litros. Y que yo bombeo lleno estos 1.000 litros de capacidad que tiene este depósito para regar cada dos días los bancales, mediante goteros. Esos son los canales de salida de los goteros. A ambos lados del huerto dispongo de dos líneas de plantas. En este caso, son unas aromáticas. La salvia, el romero, la lavanda y demás. Aquí hay otra línea, que estas son flores vivaces. Que también tienen el cometido de atraer a las abejas y otros insectos polinizadores. Que además de polinizar las flores estas, van a polinizar nuestros tomates, nuestros vainas, nuestros pimientos, etc. Próximo a mi huerto, tengo un hotel de insectos. Aquí se van a meter unos insectos amigos que van a luchar contra insectos enemigos. Aquí se meten mariquitas, tijeretas, unas avispas, arañas, que van a luchar contra las plagas indeseables de pulgones y de otras orugas que no queremos. Además, en el torno de mi huerto, habéis visto que es una zona arbolada, cada árbol dispone... Ya no lo vamos a ver. De cajas nido. Ahí se van a meter las aves insectívoras, que también van a luchar contra las plagas indeseables de nuestro huerto y jardín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!